Pymes, Perú Algunas declaraciones que suenan interesantes Porque fíjese, una de ellas dice Junto a la interdicción de la minería legal Se abrió el espacio para ayudar a los pequeños productores mineros en su formalización Con el fin de reducir el daño al medio ambiente Y crear mejores condiciones laborales Para quienes se dedican a esta actividad Suena muy, muy importante, de verdad Continúan sus declaraciones y dice Había que dar un espacio a aquellas personas Que teniendo la posibilidad de formalizar su actividad minera Puedan hacerlo Asimismo, precisó que la formalización se inicia Con la presentación de la declaración de compromiso O sea, al parecer sencillísimo Vamos a escuchar a ver qué dicen los dirigentes al respecto Porque lo que aquí dice es un tema de buena voluntad O sea, hay voluntad política, hay interés de inclusión Hay interés de ayudar a mejores condiciones laborales Es fácil formalizarse A ver qué cosa dicen los dirigentes En esta parte vamos a escucharlo A Vilma Contreras Vargas Conversamos con la señora Vilma Contreras Vargas Es una de las dirigentes Que participa en esta sesión descentralizada De la Comisión de Minería del Congreso de la República ¿A qué sector representa usted, señora? Yo represento al sector Marinoski El sector Marinoski se ubica En las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata Usted ha señalado que tiene que modificarse el artículo 5.1 de la Ley 1100 ¿En qué consiste este artículo? Es la prohibición de los artefactos similares Dragas y artefactos similares Nosotros somos de los artefactos similares Y los ámbitos de trabajar Los ámbitos donde se debe trabajar ¿Tienen los permisos, las autorizaciones del caso? ¿O no tienen ninguna autorización? Nosotros tenemos prácticamente, se podría decirse, el 20% de las autorizaciones No se ha encontrado esta norma con las autorizaciones El paquete de norma no se ha encontrado en pleno de proceso de formalización Y algunas pocas personas que vivimos en ese lugar o que trabajamos Contamos con la autorización Ahora, usted ha señalado que les tratan a los mineros como narcotraficantes ¿De qué forma? Explíquese En el paquete de estas normas, señor periodista Está siendo considerado aquellos mineros que no cuentan con el permiso Con la licencia respectiva Serán considerados como narcotraficantes A nivel general, en términos reales ¿Se está depredando los bosques o no? La actividad minera, donde usted vaya, de todas maneras Se trabaja, como lo han visto ustedes, en esta fotografía que acabo de enseñar De esa manera Pero el minero formal, el minero que tiene responsabilidad Tiene compromisos ¿En dónde está su compromiso del minero formal? En los estudios de impacto ambiental La recuperación del área El plan de cierre Manejo Hacer manejo del mercurio Nosotros no hacemos el mercurio como acabo de decir el señor congresista No lo vierte al río, no lo vierte a la poza Nosotros lo manejamos Nosotros tenemos tecnologías limpias Tenemos tres pilotos en nuestra zona de tecnologías limpias ¿Quién les asesora para hacer el uso de las tecnologías? Nosotros, bueno, hemos estado con el ingeniero Carlos Villachica Sus tecnologías nosotros las hemos comprado como pilotos Y ahora esas tecnologías nos han resultado ¿Cuántos se benefician o cuántos lo utilizan esta tecnología? Actualmente estamos en la comunidad donde yo vivo, tenemos tres ¿Puede constatar en el lugar? Se puede constatar y le puedo demostrar ¿Y la región, el gobierno regional, las autoridades ¿Qué hacen para poder facilitarles la formalización, el desarrollo de ustedes? Terminar con los compromisos de formalización Pero sin embargo hay un artículo Que es el artículo 5.1 Que es un obstáculo para el proceso de formalización Mientras que está vigente ese artículo No podemos nosotros Dicen los profesionales ambientales Que no pueden firmar La culminación de ese estudio También, igual, el permiso de agua Tampoco pueden firmar Porque está vigente ese artículo La prohibición ¿De qué manera vamos a llegar a formalizarnos? Si el artículo está vigente ¿Qué pasa si no hay modificación? ¿Y tratan de imponer la ley? Porque entiendo que se vence en marzo En el mes de marzo se vence esta norma, esta ley Y si no se va a ampliar o si no se va a modificar Pienso que va a haber un problema social Porque la verdad En mi asociación En el sector de Marinosque ¿Cuántos se integran? Nosotros integramos más de 150 mineros Somos de la misma población No somos personas ajenas No somos invasores Todos los que contamos con esos derechos Somos de la población de Marinosque Dice de las prohibiciones El uso de dragas y otros artefactos similares En todos los cursos de agua Ríos, lagos, lagunas, cochas Espejos de agua, humedales y aguajales Entiéndase por artefactos similares a lo siguiente A las unidades móviles o portátiles Que se succionan materiales de los lechos De los ríos, lagos y cursos de agua Con fines de extracción de oro u otros minerales B. Draga hidráulica Dragas de succión Balsa gringo Balsa castillo Balsa draga Tracas Y caracheras C. Otros que cuentan con bomba de succión De cualquier dimensión Y que tengan o no Incorporada una zaranda O canaleta D. Cualquier otro artefacto Que ocasione efecto o daño similar Esto Para mencionar a ustedes Amigos televidentes Lo que señala la norma De manera tal Frente a las declaraciones del viceministro Creo que no hay una compatibilidad Creo que sería importante Remitirse al lugar de los hechos Como lo hemos hecho nosotros Y poder mirar Las condiciones de madre de Dios Para poder acogerse a la formalización Yo creo que en las condiciones Que estipula este artículo No podrían formalizarse prácticamente Casi ninguno de los que están Haciendo extracción de oro Pymes Perú 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 ¡Gracias!